Con entusiasmo y algarabía, hoy cientos de estudiantes de la Escuela La Trinidad de la Colonia 15 de Octubre y de San Miguel Los Lotes celebraron el reinicio de las clases en las aulas instaladas en la finca La Industria, en Escuintla. Los niños y niñas que residen en los albergues de transición unifamiliares Atus, en Escuintla, entonaron sin frenesí las estrofas del himno nacional y repitieron con ímpetu la jura de la bandera. Los alumnos se mostraron felices por el inicio de clases en esa localidad, quienes llegaron a la escuela acompañados de sus padres. La verdad, una gran bendición estar compartiendo esta mañana llena de alegría, de mucha algarabía, de mucho amor con cada uno de ustedes. Dios nos ha dado la bendición regalándonos este día para que todos, como una gran familia, compartámoslo y vivámoslo al máximo. Hoy es el primer día de inicio de clases. Hoy venimos todos contentos, venimos emocionados, venimos con un corazón grande, lleno de alegría y de mucho cariño, a compartir con nuestros compañeros, con nuestros compañeritos, con nuestros maestros y con nuestros... Con una oración en agradecimiento al creador y formador, los niños de preprimaria y primaria iniciaron dispuestos a recibir el pan del saber, para que en el futuro puedan ser unas personas de bien. Bien, feliz, estudiar, ponerme bien lista, maestra, porque les enseño a los niños. Marisol Contreras, directora de los establecimientos, manifestó que este año se atenderá a no menos de 200 alumnos en estos centros de enseñanza. Pues estamos viendo todo muy bonito, vemos el entusiasmo, la energía, la buena vibra de los maestros, de los directores y especialmente de los padres de familia al enviar a sus niños a esta escuela, que con mucho amor los estamos recibiendo. Según Contreras, las escuelas tienen a disposición lo necesario para impartir la enseñanza, que incluye maestros, refacción escolar y mochilas con útiles, que llegará esta semana. Perfecto. Friends.